Bueno, y precisamente el candidato Martín Torrijos por el Partido Popular nos acompaña esta mañana junto a Ika Reyes. Bueno, ya estamos en los preparativos de este primer programa donde usted tendrá la oportunidad de estar con nosotros. Y vamos, en los próximos estaremos dándole más detalles de esta dinámica. Pero bien, quiero darle la bienvenida a nuestro informativo. Gracias por estar con nosotros. Y hemos visto que su campaña en efecto ya empezaba a recorrer el país a presentar los planes concretos. Y nos ha llamado mucho la atención esta última semana, Icar, donde se ha hablado de un plan, una renovación del plan de la nueva interconexión de la República de Panamá. ¿En qué consiste específicamente esta propuesta? Bueno, se trata, buenos días, muchas gracias. Se trata de lograr que el canal de Panamá sea el canal de todos los panameños. Nos sentimos orgullosos del canal que pasa barco, pasa carga, pero tenemos que explotar plenamente nuestra posición geográfica para generar empleo, para generar nuevas fuentes de desarrollo, de crecimiento. Y eso es a través, una parte es a través de la logística y otras áreas que hemos definido, turismo, agroindustria. Pero referente a logística tenemos que interconectar todo el país. Hemos planteado una carretera, un corredor logístico entre Panamá y Colón, que una de los puertos. Por eso es que también estamos viendo el tema del ferrocarril, de esa área, cómo conectar los puertos, también el aeropuerto, construir una tercera pista, desarrollar plenamente el potencial de generación de carga y empleos en el área de carga aérea. Entonces, interconectamos este corredor logístico en el centro del país, pero también lo haremos en el interior. Entonces, sería una carretera interprovincial que utiliza, por un lado, el tercer puente sobre el canal, una carretera que salga al Espino, otra que salga ya más cerca hacia el área de Penónome. Y esta carretera interprovincial, distinta, nueva, llegará hasta Chiriquí y por el otro lado también lograremos que se desarrolle a Darien y interconectar la área de la comarca de Gunayala. Esta carretera lo que hará es que abaratará los costos. Podrás llegar de Chiriquí realmente a Panamá, al mercado, en cuatro horas. Alguien que salga de su tierra de área de producción, llegará en cuatro horas a la ciudad, no tendrá que perder tiempo, gasolina, que te encarece los alimentos. Entonces, con esto, generaremos nuevos pueblos de desarrollo y también abarataremos los costos de los panameños. A ver, ¿sería un corredor logístico, exclusivamente logístico, de carga, de comida, de insumos? Principalmente logístico. En el área del centro del país, Panamá-Colón, por supuesto, paralelo al área del canal, interconectando, garantizando que podamos tener un flujo de camiones, carreteras, mucho más rápido de lo que tenemos hoy. Esto se trata de pensar que si Panamá hoy mueve, duplicar el número de contenedores creando las condiciones. En el área del centro, en el área paralela y adyacente al canal, crear polos de desarrollo, atraer estas empresas que están saliendo de los Estados Unidos para irse cerca a la producción del mercado a Panamá y que no sea México no es el que esté llevándose toda esa inversión. Vamos a hacer que Panamá nuevamente entre en el mapa, que sea el mapa de las inversiones, de la generación de empleo lo que nos ayude a resolver los problemas que a diario vemos a jóvenes planteando en todos lados del país, no tengo empleo. Con esto, crecimiento y empleo y canal van a estar vinculados. Pero esto, para tenerlo claro, esto constituye una nueva ruta de interconexión en el país. Bueno, yo tomo en cuenta, y yo sé que todos lo van a recordar, el caos con la pasada crisis. O sea, pueblos y provincias enteras quedaron presos. Sin comida. Sin comida, sin alimento, porque nada más tenemos una sola carretera que nos conecta. O sea, es diseñar una nueva... Es una nueva carretera, es una carretera pensada más para carga y pasajeros de alta velocidad, con tecnología, con 5G, pensando en el futuro habrán carros que se pueden manejar sin la necesidad de que alguien los conduzca. O sea, es mirar hacia el futuro, traerlo hoy y resolver los problemas del empleo que nos están dando. Mira, imagínate hacia Chiriquí. Esta interconexión que va desde el centro del país al este y al oeste. Imagínate en Chiriquí que nosotros tenemos ya dos puertos, el Atlántico y el Pacífico, donde el Estado tiene el 60% de las acciones. Tenemos esos dos puertos y hacemos un corredor logístico, un canal seco entre Bocas del Toro y Puerto Armuelle. Esos son los temas que nosotros tenemos desarrollando. Y en el centro del país, lograr que hagamos un Panamá Pacífico, lograr que hagamos un nuevo centro donde la industria se pueda establecer para que en el interior la gente no tenga que venir a Panamá para encontrar un empleo. Y allí, si me permite, solo un tema más que creo que es importante, el canal juega un nuevo rol. El canal tiene que ser el ente rector de todos los puertos. El canal tiene que dictar la política como país. No es que un puerto se promocione internacionalmente. No, nos vamos a promover como un hub logístico, un hub de energía. Pero realmente no solo la promoción, lo vamos a lograr en los próximos años. A ver, el tema principal, ¿cuánto nos cuesta? ¿Y cómo se va a trabajar? ¿Y de dónde van a salir esos dineros? Esto se tiene que ver con un proyecto de transformación del país. Porque eso es lo que es. Esta es la transformación del país. Esto es lograr llevarnos hacia el futuro. Tenemos que buscar un nuevo mecanismo que nos permita ver esto como una inversión de largo plazo. Y allí los organismos multilaterales de inversión hemos estado conversando para ver la forma de financiar esta obra, no como una carretera, sino como todo el desarrollo logístico del país que va a transformarnos. De esta manera nadie nos va a robar el mandado. Nosotros, nadie puede competir con la distancia entre los puertos del Atlántico, el Pacífico, Panamá. Hay puertos que se están desarrollando. Hay posibilidades en Aguadulce, hay posibilidades con el puerto que tenía la mina. Pero la realidad es que este país lo podemos interconectar muchas veces de ser un canal seco entre Panamá y Colón, entre Panamá y el Atlántico y lograr que esta carretera, si la llevamos a Darien, Darien puede ser la nueva área de producción agrícola de este país que compita o que complemente Chiriquí con esa producción. Insisto en la pregunta, señor Martín, ¿de dónde van a salir los dineros para financiar un proyecto de tal magnitud? Este proyecto no es de solo cinco años. Por supuesto que no es solo cinco años. Es la visión de integrar el país, de iniciar un proceso de desarrollo donde cada maestro no venga con su librito. Hay gente que está proponiendo un tren. El tren no es democrático. El tren no le brinda las oportunidades. Porque no son carreteras que puedes... Si te vas hacia el interior, sí, puedes interconectar las comarcas, puedes ver Kunayala, puedes ver la Nove, puedes ver los pueblos indígenas, pero también puedes ver las áreas de desarrollo. Conectamos toda la península de Azuero como un círculo donde se pueda generar mucho más turismo que se está dando ahora, donde desarrolle la explotación agrícola. Esta es la integración de la posición geográfica con el desarrollo y con tus empleos en cada área del país. ¿Taríamos hablando de algunas figuras como la APP, la Asociación Pública Privada? Mucho tiene que ser APP. O sea, el desastre administrativo y financiero de esta administración va a limitar y con lo cual tenemos que ir a mirar a organismos multilaterales. Mira, la última vez que fuimos al mercado, que Panamá salió a pedir plata prestada para pagar deuda y para pagar planilla y para pagar rebuscas, nos salió muy caro. Ya nos están castigando como si no tuviéramos grado de inversión. Entonces, esto es una visión distinta del país. Es realmente poner a Panamá en el potencial de su posición geográfica. Ya no hablar que somos el centro del mundo. No, no. Vamos a ser el centro de la inversión regional. Panamá se va a convertir en un hub logístico que genere empleo, que genere nuevas riquezas, que genere nuevas industrias que hoy día no están llegando al país. ¿Qué va a pasar con proyectos como la extensión de las líneas del tren, del metro? ¿Y qué va a pasar con proyectos inconclusos hasta este momento y que, según se ha planteado hasta hoy día, eran necesarios como el cuarto puente sobre el canal de Panamá? Bueno, entiendo que finalmente dicen que tienen financiamiento para el cuarto puente, que es necesario, porque vamos a tener, imagínate, no va a haber túnel, se va a terminar y tendremos por tres años un sistema de metro que los vas a ver ahí y no funciona. Estamos pensando en unas alternativas para dedicarle transporte y buses a la gente del oeste para agilizar el tiempo y acortar el tiempo cuando vienen hacia tu trabajo. Vamos a concluir las obras que son fundamentales. No podemos dejar que esto pase. Mira la desplanificación. El seguro avanza con un tema de facilidades oncológicas que son necesarios. Y el ministerio anuncia un nuevo hospital. A ver, vamos a tener dos hospitales sin médicos y sin enfermeras. ¿De qué se trata? Se trata de pensar en los panameños, en que te llegue la salud, en que puedas enfrentar el tema del cáncer. No en quién se gana una licitación y dónde está la rebusca. Se ha perdido la perspectiva de para qué es el poder y a quién tiene que veniciar las obras del Estado. No al constructor, no al que los representa, sino al ciudadano que hoy día no tiene salud. La tarea es mucha. Y si llega usted a ser presidente de la República, tendría que hacer varios recortes para poder que ese presupuesto pueda llegar a los proyectos, un plan como este que usted nos está presentando. Mira, este panorama lo vivimos, tristemente, después de la administración de la señora Moscoso. Deuda del 76%, toda la plata iba a planilla, todo lo que se había prestado era para gastos. Y nosotros sin trauma y sin exagerar, o sea, aquí no hay nadie mágico que diga yo tengo un rayo láser que corta, no sé, billones de dólares. No, esto es un tema que se tiene que hacer sin trauma. No preocupar al empleado público. El que no trabaja está votado. Pero nosotros podemos gradualmente, como lo hicimos, nosotros disminuimos los gastos del Estado antes de presentar una reforma fiscal en 20%, pero además redujimos el tamaño de los funcionarios públicos sin trauma, porque la gente que se va retirando no las reemplaza. Entonces, hay mecanismos que no son traumáticos de llevar al país a tener una finanza pública sana. Lo hicimos. Pero, ojo, señor Martín, hay que reducir la planilla. Actualmente tenemos un legislativo con cuatro planillas que nadie sabe, ni el contralor sabe cómo se maneja. Cinco mil en planilla, cuarenta y siete mil en deuda. Yo no estoy diciendo que no voy a parar el despilfarro que hay y el nombramiento de gente que cobra y no trabaja. No, por el contrario. Estoy diciendo, sí, vamos a cortarla, pero vamos a cortarla donde no funciona. En la Asamblea, claro que hay que reducirle el presupuesto, no solo la planilla. Ahí tienen un presupuesto enorme que nos podría estar resolviendo los problemas de salud. Hay áreas donde se gasta plata el gobierno y si realmente nos concentramos que se maneje con decencia el gasto del Estado, evitaríamos un montón de cosas. Señor Martín, yo no tengo, he perdido la cuenta de cuántas instituciones existen en nuestra estructura de gobierno. O sea, hay instituciones que la gente ni siquiera sabe que existen. Y con duplicidad de funciones. Con duplicidad de funciones. Solamente en la presidencia hay una decena de instituciones que chocan en sus funciones con el IDAN, con las empresas de electrificación. O sea, tenemos demasiadas oficinas de gobierno. Tenemos un desorden administrativo que nadie sabe qué hacer y no funciona. O sea, solamente la duplicidad del sistema de salud hay que corregirla. Y hay planes, incluso planes que los propios médicos han propuesto porque saben que no podemos tener dos sistemas de salud que no están integrados, que no se comunican entre ellos porque sufres tú cuando no tienes cita, sufres tú cuando no hay medicamentos. Claro que hay que repensar. Mira, este es el momento de sentarse, tener la capacidad de actuar, pero también repensar en la nueva institucionalidad que requiere el país. Eso no se ha hecho. Cuando nosotros heredamos el problema de la inseguridad, creamos dos instituciones de seguridad que hoy están funcionando. A ver, ¿cómo te imaginas que podríamos haber abordado el tema de la migración que está viniendo del sur si no tuvieran la policía fronteriza? Eso fue pensando que íbamos a tener un país en ese momento que crecía, que Centroamérica no lo haría al mismo ritmo que nosotros, pero pensamos que la mayoría de la migración venía de Centroamérica hacia Panamá. Hoy día es otra realidad, pero esas instituciones están haciendo de frente a las necesidades. Lo mismo hay que hacer con empleo. Tenemos cuatro o cinco instituciones que están viendo los temas de empleo, pero no funcionan. Concentrémoslo en uno. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había cinco instituciones que capacitaban a las personas. Concentramos todo en el INADE y fueron de 10 millones subido al INADE a 110 millones. Y por ahí pasó la mayoría de los panameños que trabajaron en el canal porque logramos hacer que el mercado, que las necesidades de empleo y lo que tú estudiabas, lo que tú te preparabas, te lograra mejorar tu vida encontrando empleo. Señor Martín. Es la base para que después hubiera riqueza, para que se pudieran hacer las inversiones. Todo ese trabajo de crear las bases para que la economía creciera lo hicimos nosotros y lo hicimos bien. Quedó demostrado que ahí quedaron recursos para las inversiones que se dieron después. Ahí quedaron recursos para la parte social, aunque no se ha invertido bien. Muchas de esas obras están cuestionadas por actos de corrupción y se pararon. Señor Martín, yo quiero retomar el tema de la interconexión porque mencionó así muy rápidamente que incluye el Darien. ¿Incluye el Darien en qué forma? Y esa interconexión, siempre hay un cuestionamiento. ¿Se ha valido la pena hasta este momento mantener esta provincia castigada del desarrollo del resto del país? Darien hoy está siendo visto por la crisis migratoria. Los darienistas hoy están diciendo, nada más cuando escuchan Icar, han invertido 70, 80 millones que no están llegando ni en sueños a Darien. O sea, ¿qué vamos a hacer con Darien y si pretendemos un quinquenio más mantener a Darien castigado de la forma que le hemos tenido por décadas? No, por supuesto que no. Por eso estoy planteando que esa carretera, aunque han hecho una PP, esperamos a ver cómo termina, esa carretera no solo puede ser la vía principal, tienen que ser las ramas que conectan las ciudades, que conectan Cunayala. Hicimos la carretera que conecta los llanos a Cartí. Ahora nos falta otra carretera más hacia el norte yendo hacia Huala. Esas carreteras hay que hacerlas porque la gente en Cunayala no tiene cómo llegar a que les lleguen los alimentos baratos, cómo incorporarse al desarrollo. Lo mismo Darien, pero Darien tiene un potencial. Darien no hay que verlo como un tema migratorio. Hay que ver a Darien como la provincia que tiene la capacidad de complementar la producción para que los panameños tengan comida barata. Darien es una provincia que tiene mucho que contribuir. Tierra, agua, capacidad, gente trabajadora. Hay otras comarcas ahí que también tenemos que integrarla al país. Pero ¿qué ha pasado? Gobierno está gobierno. ¿Existe todavía la oficina de Cerro de Aldería? Yo respondo, yo respondo por cuando nosotros llegamos, dejamos una carretera andando. Ahí había, antes de eso, había un bueyes halando los camiones. A ver, yo cuando tuve la oportunidad... Carretera mal hecha, señor Partido. Cuando tuve la oportunidad, arreglé el tema del tránsito. Ahora buscaron otro mecanismo y veremos, porque estas APPs de ahora son prácticamente un modelo de financiamiento donde los panameños vamos a pagar a largo plazo el mantenimiento. Pero bueno, revisaremos y miramos eso. Y si está bien, está bien. Y seguiremos adelante. Pero Darien hay que verlo con otro ojo. ¿Qué hacemos con el tapón del Darien? O sea, el tapón del Darien sigue siendo un debate. Nosotros la vez pasada escuchábamos a un candidato, justamente de Antioquia, hablar de la necesidad de conectar a Panamá con Colombia. Mira, esa es una decisión que habrá que definirla más adelante. Hoy día lo importante es garantizar que tenemos una provincia interconectada al país, que podamos desarrollar... Mira, solamente en el ámbito de seguridad no hay pistas. La última pista la hicimos nosotros en Metetí, pero lejos de eso nadie se ha preocupado de interconectar el país de manera aérea. Entonces nosotros vamos a la parte terrestre, porque es la manera de garantizar que se abaraten los costos, que podamos tener producción agrícola, que les lleguen los trabajos que hoy la gente está frustrada porque no les llega en todos lados del país. Pero eso se hace con un canal que les sirva a todos los panameños. Ese centro de inversión logística es la política que podemos desarrollar con el canal. Plantíe, por ejemplo, que el canal administre las plantas potabilizadoras que están en la cuenca, que compremos vallanos, que esa agua que ya no se necesita para pasar los tránsitos del canal se inyecta a la parte este del país. Entonces el canal está llamado a jugar un papel preponderante y sin miedo. Si nosotros tenemos 60% de PTP y vale la pena comprarlo, vamos a comprarlo. Y el canal tiene la experiencia, la determinación y la transparencia para garantizarle a los panameños que allí no hay rebusca. Y lo que estamos haciendo es transformando el futuro de este país a partir del próximo año. A ver, le escuché adquirir la operación del ferrocarril como agregado a las operaciones del canal. Mira. Gracias, Ica. Mira, allí hay un concepto del cual yo no estoy de acuerdo. No puede ser que hace 25 años te dieron una concesión que cambió. Hace 25 años pasábamos 100.000 contenedores. Hoy pasan 8 millones. El negocio no era lo mismo hace 25 años que hoy. Y nosotros, como dueños de la posición geográfica, con lo cual eso es lo que le estamos dando, estamos dando una concesión. No es automática. Hay que revisar las condiciones. Y si se cumple y si nos conviene al país, entonces, bueno, la compañía que está debe tener la primera opción. No puede ser que hagan lo mismo con Panamapor, que le dejaron que se esté llevando beneficios que no merece y no revisaron nada, no le cambiaron ni el canon del alquiler de tierras que ellos se lo cobran a terceros. Mira, hay que revisar las concesiones para ver qué les sirva a los panameños. Y yo no tengo problema porque yo no tengo conflicto de interés. Yo no represento a ninguna de esas compañías. Yo vengo a defender tus derechos, los derechos de los panameños, no los derechos de estas transnacionales. Sí, que han podido resolverlo, pero que nos toca en justicia revisar ese planteamiento. ¿Qué pretende? Lo que he planteado es, a ver, revisemos si nos combino o no y cómo podemos mejorar nuestro posesionamiento. Pero además allí, paralelo, podemos hacer una carretera. Entonces, las carreteras son más eficientes que los ferrocarriles. Pero no hay problema. Si ellos cumplieron, están las condiciones y nos garantiza que no es un obstáculo para que podamos seguir desarrollando, lo vemos. Pero yo no tengo temor en plantear estas cosas porque el país tiene que cambiar. No podemos seguir con lo mismo y pensar que le vamos a regalar un pedazo del desarrollo estratégico del país a una empresa porque llegó hace 25 años. Eso no les da derecho a seguir manteniendo. Tienen que pagar más estas empresas. Por supuesto, si todo cambió. O sea, no era el Panamá de hace 25 años sin un canal ampliado. La ampliación del canal le dio una nueva dinámica. Pasamos a otra liga con la ampliación del canal. En torno a este plan de desarrollo que usted nos está planteando, ¿qué pretende hacer usted con la unidad de administración de las áreas revertidas? O sea, hay millones de dólares en bienes nuestras áreas revertidas que se pierden. Que no solamente duele por los millones que se pierden, sino por lo terrible de las panorámicas. En esto ya había unas imágenes de lo que pasa en Fuerte Sherman. O sea, es terrible lo que ha pasado. O sea, ¿qué planes tiene usted? Nosotros no necesitamos una agencia de bienes y raíces en el Estado. Necesitamos una visión de aprovechar cada área para desarrollar su potencial. Necesitamos traer inversiones para que ahí vengan compañías que se dedican a crear nuevos negocios que no hay. O sea, nosotros podemos muy bien decir, bueno, esta área que está cerca del canal, que tiene un potencial estratégico, no, no, no es para la venta. Es para traer inversiones como Google, como Amazon, que vengan aquí y establezcan los data centers. Es pensar distinto a las oportunidades que se están brindando, que nos pasan por arriba porque quedamos enredados en el día a día, en la corrupción y en los escándalos. Este país tiene que demostrarle al mundo que tiene una capacidad para desarrollarse y a los panameños, que somos más importantes, que ese activo es el activo que nos va a sacar de los problemas que tenemos hoy, que nos va a resolver los problemas del crecimiento económico, pero más importante, que nos va a resolver el problema del empleo, que es la parte central que están sintiendo todos los panameños hoy. A ver, ¿cómo hacemos? Porque antes era la autoridad de la región interoceánica. Y había que darles el mejor valor agregado. No, esta unidad no tiene ni presupuesto. Ahora se ha creado una autoridad escrita en el Ministerio de la Presidencia y terminó como usted dice. Y no tiene presupuesto. No es una agencia... A ver, al principio, primero de gracias a los tratados Torrigo-Carter, recuperamos el canal. Luego pudimos hacer un proceso ordenado, ahí sale una serie de panameños destacados que tuvieron que ver con el canal, con Alberto Alemán y muchos otros. Pero de allí nos quedamos atrás. O sea, cuando decidimos la ampliación del canal, era el momento realmente de pensar en todo esto. Pero bueno, en ese momento, como había plata, se pensó más en los negocios que en una manera de desarrollar el país a largo plazo. No es solo la inversión del gobierno. Es que venga también inversión extranjera y que en el exterior no nos vean como un país lleno de escándalos de corrupción. Porque así nos vienen las inversiones. Pero independientemente de eso, es tener la visión de este momento, de pasar por encima de los errores que cometimos en el pasado y tener una visión integral de que el país todo tiene una posición geográfica envidiable. Que tenemos una bendición de Dios con esa posición geográfica y que hay que establecer los mecanismos para aprovecharla, para que genere empleo y que genere riqueza. Bien. Interesante la propuesta. Muchas propuestas. La pregunta siempre va a ser de qué forma, cómo la va a ser, dónde vamos a sacar el dinero y sobre todo, tomando en consideración ya pasadas administraciones con los resultados que hemos visto, señor Torrijos. Mira, yo puedo mostrar lo que hice en mi gobierno y los resultados exitosos que nos llevaron a tener un grado de inversión, por ejemplo. Pero yo soy una versión que aprendió. Yo soy un Martín renovado. Hoy sé más de cuando estaba en la presidencia. Hoy estoy mucho más claro de dónde quiero llevar este país. Cómo vamos a lograr resolver los problemas que se están dando ahí. Realmente soy una versión mejorada de mí mismo. Eso se lo estoy ofreciendo a este país. Yo tengo la capacidad, no porque llegué a una alianza juntando partidos y repartiéndose ministerios, como han hecho estos que están ahí, no porque he hecho cuentos y hablo más bravo que todos cuando le da la gana. No, no, yo no vengo a rofear. Yo vengo a lograr que con calma, con conocimiento de políticas públicas, transformemos este país. Porque eso es lo que queremos los panameños. Atrás los gritos, atrás las peleas, vamos a atender los problemas y aprovechar para que los panameños puedan vivir mejor a raíz de una política económica y una política social que atienda los problemas tuyos, de falta de agua, de falta de empleo, de inseguridad, que realmente son los que se vienen acumulando a través del tiempo. Queremos agradecer a Martín Torrijos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular, esta mañana con nosotros, hablando de su propuesta dentro de su plan de gobierno de cómo interconectar la República de Panamá y establecer un nuevo plan de desarrollo logístico. Gracias por acompañarnos, señor Martín. Gracias a ustedes.